Muy buenas noches, amigas y amigos del programa La Voz de la Naturaleza. Esta noche tendremos un conversatorio que ya habíamos anunciado durante estos días, el cual hemos denominado Salvar la Amazonía o Morir, en un reportaje de la revista Nómadas, quien vamos a amplificar para que todos ustedes puedan tener más detalles a partir justamente de este hermoso reportaje que conjuntamente el RAIS y la Fundación Amigos de la Naturaleza han podido realizar. Pero antes de comenzar el conversatorio, quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados de lujo que esta noche nos van a acompañar acá en La Voz de la Naturaleza. Roberto Navía Gabriel. Finalista del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez 2015, su crónica Tribus de la Inquisición fue llevada a un documental que el año 2018 estuvo nominado a los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Es autor del libro Pecado Original, Historias desde el Purgatorio, La Hoguera, coautor de Crónicas de Pedro Andante, su crónica Compran Bolitas a Precio de Gallina Muerta fue incluida en el libro Antología de Crónica Latinoamericana Actual. Querido Roberto, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar acá. Querido Antonio, el agradecido soy yo a nombre mío, de todo el equipo de nómadas y de quienes amamos este apasionante oficio del periodismo de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, querido Roberto. También vamos a presentar a nuestra querida invitada Marlene Quintanilla, quien es directora de investigación y gestión del conocimiento en la Fundación Amigos de la Naturaleza, con más de 15 años de trabajo en áreas de planificación, investigación y uso sostenible de los recursos naturales. Su principal interés es lograr la conservación de ecosistemas a través del conocimiento y entendimiento de su verdadero valor por el planeta. Querida Marlene, bienvenida nuevamente al programa La Voz de la Naturaleza. Muchísimas gracias, Antonio. Y realmente qué honor compartir este set con Roberto y Armando. Así que agradecida por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marlene. También damos la bienvenida a Armando Rodríguez Montellano. Armando Rodríguez Montellano es ingeniero forestal con maestría en geo y formación en recursos naturales, con más de 10 años de experiencia en monitoreo espacial de recursos naturales y ha desarrollado la plataforma Satrifo, sistema de monitoreo de alerta de riesgo de incendios forestales. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en geomática aplicada de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Además, es docente en varias universidades nacionales e internacionales. También difunde abiertamente conocimientos sobre la temática de SIC y teledetección en su canal de YouTube Geoinformación. Querido Armando, bienvenido al programa La Voz de la Naturaleza. Muchas gracias, Antonio. Gracias por este espacio para compartir lo que estamos haciendo en RISE. Muchísimas gracias, querido Armando. Vamos a comenzar justamente hablando de este interesante reportaje, el cual lo ha denominado, Roberto, salvar la Amazonía o morir. Hacemos una pequeña introducción. En los últimos 30 años, la temperatura ha aumentado en promedio un grado centígrado. Ese 1 por ciento que parece un grano de arena no lo es. Es una montaña enorme de problemas. En Bolivia hay una disminución de lluvias entre el 13 y 17 por ciento anuales. El bosque tropical más extenso del mundo son casi 8.5 millones de kilómetros cuadrados, el cual cubre el 40 por ciento del territorio sudamericano. Querido Roberto, ¿cómo inició la idea de realizar este reportaje? Que también nos llama la atención porque son datos realmente que alarman de la situación de la Amazonía boliviana y de la región de Sudamérica. Gracias, querido Antonio. Saludo muy cordialmente a Marlene y a Armando. Para mí es un honor compartir este programa porque yo tengo una admiración enorme por profesionales como Marlene, como Armando, que están muy comprometidos con el medio ambiente, pero que también hacen estudios y manejan información que para nosotros los periodistas eso es oro puro y es fundamental. Como bien lo has dicho, mi preocupación por el medio ambiente data desde hace muchísimos años, mucho más ahora que he fundado revista Nómadas y estamos nosotros empapados en mostrar la realidad que está aconteciendo en el planeta. Y ya no hablo solamente de aportar con historias que nacen en el seno del país, porque cuando hablamos del medio ambiente, lamentablemente tienen que ver con asuntos que traspasan las fronteras. Y este interés en abordar la Amazonía justamente radica por toda esa valiosísima información que viene trabajando la red amazónica de información socioambiental georreferenciada, la RAIS, que ha sido parte importante como un apoyo fundamental para que se pueda concretar este trabajo que nos ha demorado bastantes meses. Ellos han realizado un estudio importantísimo sobre lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en los últimos tres años con el asunto de los incendios y como este pulmón enorme, grande del que subsiste todo el planeta está siendo seriamente afectado. Bien, vos has dado las cifras, querido Antonio, estamos hablando de que esto no es cualquier cosa, el 40% del territorio continental, estamos hablando de que este gran pulmón produce el 20% del aire limpio que respira el planeta, estamos hablando de que lo que pasa en la Amazonía, estamos hablando de que lo que pasa en la Amazonía no se queda en la Amazonía. Y justamente yo arranco este reportaje en la parte de los textos, porque se trata de un trabajo multimedia que aborda una gran crónica, que también presentamos a través de textos cortos y con ilustraciones fabulosas, una crónica ilustrada, y coronamos este círculo narrativo con un podcast de varios minutos que enlazamos varios países del continente que forman parte, que abrazan todo el cuerpo amazónico. Yo quiero remitirme justamente a este primer párrafo. En el momento en que se elimina una hectárea de bosque amazónico, en ese mismo instante, la temperatura aumenta en un rango de 12 a 16 grados centígrados, y esa zona devastada se convierte en una isla de calor. Al aumentar la temperatura, los árboles que quedaron en pie, si es que han quedado, también sufren las consecuencias, porque la evapotranspiración, que es la pérdida de su humedad, se eleva y se convierte en presa de los incendios forestales. Entonces, estamos hablando de una cadena temeraria enorme, es decir, cuando entra una oruga al bosque, el problema no termina cuando la oruga se va. Por el contrario, es ahí cuando nace en realidad la verdadera cadena de problemas. Y lo que hemos hecho nosotros, Inómadas, con todo el equipo, es justamente rendirle honor a esos datos estupendos, duros, hiperrealistas, que ha trabajado la RAIS y hemos acudido a los escenarios para poder buscar las historias, para ponerle rostro, para saber cómo son las miradas y de esa manera poder graficar a cuerpo entero toda esta hecatombe, este apocalipsis que ya está lastimosamente en pie. Perfecto, Roberto. Sabemos que la Amazonía, Bolivia en realidad, está nuevamente ocupando el tercer lugar en deforestación. ¿Cuáles son los efectos o los factores que están incidiendo, de acuerdo a lo que tú has plasmado en el reportaje, que ocupemos este lamentable lugar y que sigamos justamente manteniendo la deforestación? Pues la cadena de contagios, si es que estuviéramos hablando de un virus, radica en varios factores y muchísimos elementos. No se trata de un asunto jurídico. En Bolivia existen aprobadas muchísimas leyes, existen áreas protegidas que están sustentadas justamente con el aval jurídico, pero existe una avalancha enorme de un avance de la frontera agrícola, existen deforestaciones que son tremendamente ilegales. A esto, obviamente, sin lugar a dudas, el tema de los incendios forestales que son catastróficos, recurrentes, cuando uno puede creer, a ver, uno puede decir, este año los incendios han sido feroces y los bolivianos vamos a aprender de esto y vamos a tener la esperanza de que el próximo año ya no van a existir incendios, nada. Nunca terminamos de aprender, por el contrario, las lecciones que dejan los incendios no implican ningún aprendizaje y entonces se vienen dando de una manera cíclica. Existen los avasallamientos que también son moneda corriente, que se están dando incluso ya dentro de las áreas protegidas y lo que es peor, en plena pandemia, cuando creíamos que de verdad estábamos encerrados, cuando los periodistas ni siquiera podíamos salir ni a la esquina a investigar qué era lo que estaba pasando y la gente no podía salir a trabajar para ganarse el pan del día, la frontera agrícola seguía creciendo, la deforestación estaba avanzando y en varios bosques, entre ellos los bosques amazónicos, pues estaban siendo devastados, estaban siendo deforestados. Entonces estamos hablando de violaciones muy vulnerables en diferentes estamentos regionales, departamentales, nacionales, por donde se mire, Antonio, por donde se mire, se está golpeando al bosque de una manera atroz. Y evidentemente uno de los actores, se podría decir, más afectados son las comunidades indígenas, que gracias a estos incendios están cada vez más reprimidos, se podría decir, afuera de su territorio. E incluso el reportaje habla, por ejemplo, de asesinatos, de personas no contactadas, comunidades no contactadas, justamente por intentar escapar del incendio. Totalmente, totalmente. Esa es una realidad gigante. Imagínate vos, imagínense, queridos, queridos oyentes, comunidades o indígenas no contactados que viven en la Amazonía y de pronto sienten el fuego voraz que viene por el horizonte, termina derribando su único universo de vida que ellos tienen, que son los bosques. Junto con los animales, tienen que correr, tienen que dar pasos de gigantes y van avanzando, van avanzando y no les queda otra que derribar la frontera del bosque y cuando se encuentran ya con, entre comillas, la civilización, pues la civilización les pone las armas en la nuca y terminan matando. No se trata de un asunto de película de ficción. Esto lo ha manifestado, se lo ha narrado. Si ustedes googlean en la prensa internacional se van a encontrar con que estas noticias son tremendas. Varios indígenas obviamente ya han caído, muchos caen con las lenguas de los fuegos, pero también otros caen con las armas con las que se encuentran cuando justamente salen en busca de ayuda. Los animales silvestres, ni qué decir, los animales tienen que buscar refugio porque igual salen escapando del fuego y son encontrados ahí fuera de la frontera del bosque por cazadores que los esperan cansados, con hambre y con sed para eliminarlos. Así es, Roberto. Lamentablemente está sufriendo justamente la Amazonía este terrible daño que ya gracias, se podría decir también a las políticas extractivistas, al avance de la actividad agropecuaria y todavía se piensa seguir avanzando y dejar justamente en indefensión lo que es el bosque, los animales, los recursos naturales. ¿Cuál ha sido la impresión que tú has recogido de los comunarios, de la gente que cada año sufre lamentablemente estos incendios? Pues lamentablemente ellos están en la primera línea, son las víctimas muchas veces silenciosas y de pronto vos dices son víctimas silenciosas y entonces uno puede entender de que la sociedad y los poderes no tienen conocimiento, pero cuando ya esas voces dejan de ser silenciosas y se las amplifican a través de reportajes como este o de conversatorios como el que estamos llevando a cabo, uno puede creer que puede haber esperanza. Yo todavía me resisto y digo, sí puede existir esperanza, pero lo patológico, Antonio, es que si es que a pesar de toda la bulla mediática a través de los reportajes potentes como es el periodismo de investigación, no se logra despertar a toda una sociedad y también golpear la conciencia de los poderes, pues estamos hablando ahí ante una crisis grandísima. lo que están soportando las comunidades indígenas, las comunidades campesinas es brutal, se están quedando sin territorio, se están quedando sin alimentación, no nos olvidemos que el fuego también, entre otras cosas, y lo que provoca la deforestación es que se sequen muchos cuerpos de agua y humedales, no solamente se están quedando sin agua dulce, sino también sin los peces que ellos consumen, o sea que estamos viendo muy de cerca cómo se les está quemando la casa y también se les están quemando los mercados, digo mercado simbólicamente porque ellos viven de la selva, viven de los árboles frutales, viven de los animales que tienen que cazar para subsistir y obviamente que viven también de la agricultura comunitaria, entonces esa es una realidad ya golpeada y en muchos de los casos tienen que salir a las zonas urbanas donde les espera un montón de problemas, daños a la salud, desempleo, pasar hambre, ¿no? y obviamente familias enteras que quedan totalmente colapsadas, esto no es fácil, no se trata de pintar un panorama apocalíptico, pero sí de poder amplificar las voces porque si bien uno puede mirar para otro lado cuando está hablando de los daños que provocan en primera instancia a los pueblos indígenas y a los animales, pero lo cierto es que también en las ciudades ya se están sintiendo los efectos de todo esto, pero lamentablemente o no se lo sabe o no se lo quiere ver o hay alguien que lo quiera ocultar. Ha sido Roberto, pero este reportaje no hubiera sido realidad sin el apoyo de la RAIX, ¿cómo ha sido esta conjunción y dar vida a estos datos que seguramente en este momento ya nos van a compartir Marlene y Armando que son reveladores pero son también muy alarmantes? Ha sido clave, ha sido importantísimo, ha sido vital, primero por el apoyo y por la confianza a Revista Nómadas porque nosotros de verdad que nos sentimos muy fortalecidos que sí está la confianza para poder crear, generar, armar y construir las historias en base a toda la información que ellos están realizando científicamente que no es poca cosa, que es valiosa, importante y rendirle honor a esos datos es de verdad un voto de confianza que nosotros como equipo de Revista Nómadas lo agradecemos mucho y es por eso que le hemos puesto como siempre alma, vida y corazón a estos trabajos para que puedan reflejar esos datos que son datos duros, que son datos nuevos en muchos casos, en la mayoría de los casos, pero nosotros ahí sentimos que tenemos ese rol fabuloso de ponerle como dije hace rato mirada, rostros, color, historias que puedan cabalgar sobre datos que puedan eternizarse porque el problema muchas veces de los datos es que cuando se los lanza así nomás como una lluvia suelen olvidarse porque son abstractos pero cuando vos dices fulano de tal es una de las tantas víctimas de esta cantidad de incendio que ha ocurrido en tal lugar es muy difícil que te puedas olvidar el rostro de la gente o la mirada de un ser humano y entonces por eso para mí el trabajo científico de quienes materializan a través de imágenes satelitales a través de sistemas que son obviamente muy valiosos pues nosotros no solamente que lo aplaudimos sino que también imprimimos todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación apasionada a esta maravillosa forma de contar historias ha sido Roberto y bien lo decías este reportaje no hubiera sido posible sin el apoyo de la RISE que juntamente esos datos tan importantes nos van a compartir querida Marlene tú tienes una presentación para compartir con la gente sí Antonio quizás ya con todo este contexto que nos ha brindado Roberto me gustaría justamente mostrar alguna de estas informaciones que han realmente para nosotros ha sido muy valioso todo este análisis que hizo Roberto y como lo dijo el darle rostro a todos estos datos a veces en la parte técnica nos cuesta bastante bajar el lenguaje y estamos centrados en el mapeo y es valioso de hecho creo que los incendios en toda la Amazonía y en Bolivia en sí ha tenido una importancia y relevancia por el periodismo por la cobertura que ha tenido porque sin ello no se hubiera visibilizado tanto esto me apena decir que los incendios no es la historia de los últimos tres años sino es algo que venía ocurriendo ya hace muchísimo tiempo entonces voy a un poquito quizás comentar el otro lado técnico también que ha sido como en parte de donde ha partido también Roberto es que bueno RISE es una red amazónica de información socioambiental georreferenciada que está justamente tiene el objetivo de trabajar por una visión integral de la Amazonía este gran bioma como lo comentaban a inicio que representa el 40% de Sudamérica este megasistema tan importante no solo para los que estamos en Latinoamérica en Sudamérica sino es para el planeta en sí es el pulmón ya lo han dicho ustedes también es básicamente tiene una importancia grandísima para todo el mundo los esfuerzos que viene haciendo la red con un equipo colaborativo la mayoría todas son organizaciones de la sociedad civil no voy a mencionar una a una pero ya prácticamente estamos desde el 2007 2008 trabajando en esta red colaborativa ya hemos ido creciendo poco a poco y este es el equipo técnico que justamente ha trabajado con un gran diverso de distintos países y quizás esta es la riqueza porque el mapeo es validado con cada uno de los técnicos que forman parte de la red y lógicamente sin el financiamiento y la confianza que nos dan algunas organizaciones jamás sería posible para nosotros dedicarnos a todo esto de ahí el rol conjunto no solo de conocimiento técnico la transferencia de capacidades sino también de la cooperación que te que te apoya en esto y ya bueno como lo comentaban también el tema de la Amazonía solo para conocer un poco más nosotros tenemos límites políticos que conforman nueve países y evidentemente Brasil un 62% abarca toda la Amazonía pero a nivel de país por ejemplo para Bolivia el 61% es Amazonía para nosotros de hecho entre el 61 y el 65% y todo este bioma que verán es extenso para nuestro país de hecho somos un país amazónico eminentemente porque la Amazonía aquí está definida desde un concepto integral desde las cabeceras las nacientes de cuencas y qué está ocurriendo ahí y por qué nos centramos ahora desde las cabeceras de cuencas porque todo lo que ocurre en el bosque cada hectárea que se elimina o que se deforesta impacta el ciclo hidrológico de toda la cuenca que están en los distintos países por lo tanto todo lo que puede ocurrir en la zona de los bosques impacta directamente a las ciudades que están en las zonas altas entonces de ahí que nosotros nos enfocamos también en este en abarcar este territorio y ya Roberto también lo comentaba el rol importante de los territorios indígenas y las áreas protegidas que se encuentran allí en conjunto un 49% están cubiertos por estos espacios y un poco para mí este mapa tiene mucho significado importancia es porque antes de que exista la red no había un mapeo preciso de dónde estaban los territorios indígenas y si es que estos existían y de hecho justo el mentor de la red tenía esta preocupación porque en Brasil se hablaba que los territorios indígenas no existían que en Brasil no había entonces se necesitaba realmente el mapeo para demostrar dónde estaban estos territorios y lo propio para Bolivia y los otros países de ahí la importancia también de dedicarnos a hacer este mapeo porque un mapa no miente y un mapa visibiliza dónde están ocurriendo estos impactos y dónde también a quiénes estamos impactando más entonces de ahí que a partir de esta información de este interés del mapeo de estos territorios indígenas y a las protegidas nos centramos en el mapeo de las presiones primero con deforestación y ahora con los incendios y para ello es que es la primera vez que como red estamos dando el contexto histórico de los incendios en la Amazonía de repente para Colombia para Brasil que Brasil está bastante avanzado en tecnologías de teledetección dan la información de lo que está ocurriendo de la Amazonía en el Brasil pero al tener este mapeo conjunto con RAIS realmente nos está diciendo esta Amazonía que no tiene fronteras políticas porque funciona los ecosistemas funcionan sin estos límites justamente el análisis nos denota qué está pasando en este megasistema y es la primera vez que tenemos esta visibilidad de cuánto están afectando a nivel de cifras los incendios pero por supuesto los impactos son mucho más allá como ya nos comentaba Roberto y solamente para ya no abarcar tanto tiempo también me permito mostrar esta imagen que muestra un poco la dinámica de cómo cada año los incendios y bueno aquí Armando hizo un trabajo importantísimo porque desde el 2001 al 2020 con el equipo hicieron justamente este mapeo con MODIS y nos muestra realmente que esto no estaba ocurriendo solo los últimos tres años sino que esto viene desde hace años atrás y que en promedio justamente los incendios cada año abarcan como 16 millones o 17 millones de hectáreas que son alrededor de 169 mil kilómetros cuadrados esta cifra que quizás para muchos significa cuesta dimensionar la territorialidad de las áreas que se queman y que en realidad es una extensión similar a todo nuestro país como Bolivia prácticamente los incendios ya han avanzado en la Amazonía en este último monitoreo que hemos hecho desde el 2001 y prácticamente consumen toda la Amazonía y han impactado en un territorio equivalente a Bolivia que es bastante grande y cada año en promedio porque hay años que suceden con más extensión o con menos extensión es un territorio equivalente a Uruguay entonces la dimensión de cómo se extienden los incendios es realmente alarmante entonces no es algo que realmente puede pasar desapercibido y para nosotros poder también afinar un poco más la información porque con Comodis la resolución es muy grande y además ya Armando nos va a comentar hay ciertas particularidades de hecho tememos que las cifras que estamos justamente mostrando ahora quizás son un poco más porque hay incendios que no están visibles sobre todo pueden ver en la imagen como en los bosques se ve solo este humo y la cicatriz de quema realmente con toda la tecnología de teledetección es bien difícil mapear entonces el equipo ha hecho un esfuerzo máximo de poder identificar estas áreas de quema bajo bosque pero aún así hay varias limitaciones entonces con Sentinel se ha centrado este último análisis del 2019 al 2021 para tener áreas y cifras mucho más precisas pero lo que quiero comentar es que hay muchas áreas que son difíciles de mapear justamente por esa cobertura de bosque y bueno Armando con más conocimiento y precisión técnica nos va a comentar y qué es lo que ha ocurrido donde el 2019 por fin se empieza a hablar como algo que sí interesa a sociedad civil el tema de incendios porque hasta este año no tenía tanta visibilidad sí habían algunas instituciones que quizás hablaban de esto pero no tuvo la repercusión ni tanto en el país como a nivel global sí fue algo que fue importante en este periodo de 2019 al 2021 los análisis indican que ya alrededor de 701 mil kilómetros cuadrados han sido afectados por incendios y justamente un 78% de todas estas áreas que se han monitoreado son áreas nuevas es decir ese año recién ocurrió en estas nuevas áreas entonces lo que quiere decir que los incendios ya no están ocurriendo en las áreas donde tradicionalmente quizás muchos utilizan el fuego para rebrote para rebrote de pastos en ganadería sino que esto está saliendo de control y se está expandiendo hacia más ecosistemas de la Amazonía entonces también lo que Armando con más precisión nos va a comentar es cómo es esta dinámica de los incendios que no es la misma dinámica lo que ocurre en el sur de la Amazonía a lo que ocurre en la parte norte todo esto está influenciado justamente por los factores climáticos influyen inciden en cuán severo puede ser por supuesto los incendios se originan con la mano del hombre pero el factor climático es que le da el ingrediente de cuán severo puede ser este incendio entonces para el caso de la zona norte que es más hacia por Venezuela Colombia los incendios tienen un comportamiento bimodal es decir que hay una época que a principio de año ya es una alarma de incendios en estos países y en el sur está más relacionado hacia los meses de agosto septiembre octubre que es lo más dramático que hay y este es en un término promedio de donde podemos ver realmente donde sí se concentra más es justamente por la zona sur donde está Bolivia y Brasil que es donde se generan mayores extensiones de quema y hay un pico entre los meses de marzo que son los incendios donde contribuyen más Venezuela Colombia y bueno el norte norte de Brasil que es una también una zona donde se genera mucho este impacto entonces también para nosotros ha sido interesante entender esta dinámica y es la primera vez que hemos hecho este análisis mucho más detallado y que nos permite comprender un poco cómo está detonándose esto de los incendios y con las informaciones que también ha trabajado Armando y el equipo podemos ver que el 2019 realmente se ha afectado un área por encima del promedio hace rato decía que 169 mil kilómetros cuadrados era en promedio fíjense que el 2019 y 2020 estuvieron por encima de este promedio que tenemos cuantificado fue realmente gravísimo el 2020 también para toda la Amazonía y el 2021 levemente menor pero hay una tendencia que ambos años los tres años van por encima del promedio de lo que tenemos monitoreado de los años anteriores esto quiere decir que los incendios cada vez se van masificando y avanzando a más territorios de la Amazonía esto no está parando y no va en un escenario mejor sino va en un escenario peor lamentablemente entonces y a nivel de países por supuesto que Brasil abarca la mayor extensión porque también es un país bastante extenso les comentaba que el 62% o más de toda la Amazonía está en Brasil entonces es uno de los países donde realmente los incendios son masivos y el segundo es Bolivia entonces Bolivia y Venezuela que está en aumento y Colombia entre los cuatro países que podemos mencionar que definitivamente toda la Amazonía es ahí donde ocurre mas pero no solo está impactando más allá de ver todo el bioma también estamos queremos dar esta mirada de lo que está ocurriendo en territorios indígenas y áreas protegidas con la deforestación en RAIS hemos demostrado que territorios indígenas y áreas protegidas son escudos contra la deforestación pero para los incendios definitivamente estamos notando que cada vez los incendios están impactando a estas áreas protegidas y territorios indígenas y justamente las áreas protegidas que son el refugio de la biodiversidad es por demás decir que su creación ha sido con un enfoque de conservar la biodiversidad y los territorios indígenas que están perseverando en estas áreas están siendo impactados cada vez más en sus medios de vida y los territorios justamente dependen de un capital natural que estaba en buenas condiciones pero que cada vez con la llegada de más incendios que en gran parte ellos no los provocan sino que el fuego que se genera fuera de estos espacios avanza estos territorios está impactando a toda la funcionalidad de sus ecosistemas y está reduciendo este capital natural que ellos tienen para sostener sus medios de vida como también lo ha estado comentando Roberto entonces podemos ver cómo van en avance y lamentablemente esto sí preocupa porque está justamente en estos espacios que tenemos como reservas como las áreas protegidas o los territorios indígenas que son más vulnerables son más difíciles de combatir los incendios en estas áreas y ya solo para mirar a nivel comparativo entre los países cómo está ocurriendo esto podemos ver que cada vez más los territorios indígenas y áreas protegidas en su total están siendo impactados por los incendios esto es por ejemplo del 2019 que fue el año catastrófico también en el caso de Bolivia se ve cómo han ido impactando las áreas protegidas a los territorios indígenas que están ahí entonces de ahí la importancia un poco de mirar también los datos desde este punto de vista de cómo esto podría ayudar a unas mejores estrategias para conservar estos ecosistemas vitales que están en estas áreas ahora con toda esta información una pregunta que también nos hacemos en RISE y que no sabemos cómo responder es realmente la Amazonía va a sobrevivir a todo esto que ya solo estamos mostrando los incendios y cómo realmente los ecosistemas son resilientes entonces es una respuesta que estamos justamente trabajando para precisar pero en lo que encontramos es que vemos que la resiliencia de la Amazonía está disminuyendo este megasistema realmente creíamos que los bosques que están allí eran suficientes para combatir esta lucha contra el cambio climático pero lo que vemos es que los incendios más la deforestación vienen procesos de degradación bastante ya críticos en la Amazonía y aquí todas las áreas rojas que puedan ver son las áreas que se han transformado de manera completa y las áreas que están en color rosado son las áreas que están siendo impactadas por los incendios con un alto disturbio entonces vemos que la funcionalidad de la Amazonía esta producción de agua esta producción de oxígeno está cada vez en riesgo por justamente esta transformación que ocurre en la Amazonía y precisamente es que no solo ocurren incendios y deforestación sino hay otras también presiones como la minería los hidrocarburos y la lista es un poco extensa pero lo que sí nos preocupa es que ya el 67% de la Amazonía tiene algún síntoma de intervención de algún impacto y también hay últimos reportes y últimos análisis que ya hace poco en marzo salió un nuevo un nuevo reporte y un nuevo análisis que la Amazonía cada vez está este rol y esta función que tenía de capturar más carbono más dióxido de carbono prácticamente está cambiando la Amazonía está convirtiéndose en una fuente de emisión de dióxido de carbono y es justamente porque los ecosistemas están perdiendo su resiliencia y han hecho varias evaluaciones donde la mortandad de árboles por degradación está siendo cada vez más crítica y aquí quizás para que nuestra audiencia pueda entender un poco más un árbol tiene una capacidad enorme de absorber el dióxido de carbono lo transforma lo consume como energía y lo libera en oxígeno pero cuando los árboles mueren o son cortados o talados todo este oxígeno de todo este dióxido de carbono perdón que ha almacenado durante cientos de años se liberan en este momento entonces por de ahí que es importantísimo conservar cada hectárea de bosque porque cuando mueren los árboles liberan todo este dióxido de carbono y por eso es que ya varios estudios están demostrando que la amazonía se está convirtiendo en una fuente de emisión y esto es un impacto directo a cambio climático local a cambio climático en la amazonía y un poco ya tomando los elementos que nos comentó Roberto en FAN sacamos este análisis rápido que de hecho es apenas la punta del iceberg de los síntomas que ocurren en Bolivia y en los otros países por supuesto puede ser más las lluvias ya han disminuido un 17% y de hecho en el mes de agosto y septiembre un 64% de la lluvia se ha reducido es decir que en estos meses críticos donde ocurren los incendios los ecosistemas están mucho más secos y áridos y de ahí la facilidad de que el fuego pueda avanzar con mucho más velocidad entonces el uso del fuego en esa época realmente puede detonar en una expansión masiva de los incendios del fuego y la temperatura prácticamente si bien en término anual está en un grado centígrado por encima de hecho en el IPCC y todas las cumbres climáticas hablamos de no llegar al 2 grados centígrados para el 2030 2050 resulta que ya estamos cada vez más cerca a este umbral o a este límite de hecho entre los meses de agosto o septiembre identificamos que la temperatura incluso asciende a 3 grados centígrados a nivel mensual entonces si tenemos más calor y menos humedad es la combinación perfecta para el desastre y entonces debemos realmente implementar estas medidas de adaptación a cambio climático por lo que los impactos que derivan y esta es una imagen que ha preparado Armando de cómo es el flujo justamente de las masas de aire que son importantes las masas de humedad que son importantes para el ciclo del agua si bien en los países como Bolivia Brasil Colombia Ecuador y Perú las lluvias dependen de las masas húmedas de los océanos pero ya se ha demostrado que más del 50% de las lluvias se generan gracias a los bosques que están en la Amazonía los bosques de la Amazonía bombean trillones de litros de agua diario cuando se elimina cada hectárea de bosque se altera esta función esta transpiración que tienen los árboles viajan hasta los Andes para producir lluvia y estamos cortando este ciclo del agua de ahí la importancia de que lo que suceda en tierras bajas afecta a los Andes afecta a tierras altas y por supuesto nos afectan a las ciudades estamos alterando el clima de nuestras regiones de nuestras ciudades de ahí que es muy importante comprender toda esta dinámica de cómo los incendios se relacionan también con estas alteraciones climáticas y de los fenómenos que cada vez se están haciendo más severos tenemos el fenómeno donde el niño la niña que por supuesto combinada ya con estos con lo que está sucediendo en el clima con este cambio climático es la fórmula perfecta para más desastre en nuestra área y no quiero ser tan pesimista ni tampoco mostrar como el apocalipsis pero de todo lo que venimos trabajando sentimos que realmente amerita más esfuerzos por parte de las políticas pero también por parte de cada uno de los ciudadanos porque podemos como ciudadanos hacer mucho mucho por la Amazonía el hecho de conservar de respetar a los animales conservar cada espacio verde es una gran contribución y un gran freno a todos los impactos de cambio climático que están en curso ya en Bolivia y en los países de la Amazonía y bueno con esto ya un poco termino un poco acá todo el trabajo colaborativo les invito a visitar a la red amazónica de información socioambiental georeferenciada ahí pueden ver muchísimos reportes y ahí hay información de todas las presiones que venimos trabajando y de todo el material que tenemos lo elaboramos con el objetivo justamente de hacerlo visible y por supuesto ahí la colaboración de la prensa la comunicación es clave para que podamos llegar a esta sensibilización perfecto querida Marlene muchísimas gracias por la información que nos has compartido datos realmente muy alarmantes y como ya habíamos mencionado la Amazonía está en un retroceso y los grados centígrados prácticamente ya se notan había por ejemplo un reporte de España que decía que la Amazonía muy pronto va a ser sabanas va a ser simplemente campo Sí de hecho hay varios análisis de que la Amazonía ya se acerca al punto de inflexión de hecho hay varios estudios que bueno en 2018 que Loggio y Nobre sacaron este artículo indicando de que entre el 20 y 25% la Amazonía si se llega con la deforestación va a entrar a este proceso de sabanización y en realidad es como el proceso de degradación de la Amazonía donde cada ecosistema de hecho tiene una capacidad y una respuesta ideológica de cómo va almacenar agua en los suelos cómo puede contribuir a las lluvias en esta regulación del clima pero al ser tan masiva la transformación de la Amazonía justamente ya no le da el tiempo a los ecosistemas para recuperarse y para cumplir estas funciones que a diario generan entonces lamentablemente estamos más cerca a este punto de inflexión y como comentaba hace poco sacaron un artículo donde ya han identificado que tres cuartas partes de la Amazonía emiten más dióxido de carbono que de lo que absorben entonces y la mortandad de árboles por la degradación es uno de los factores importantes en estos bosques muchas gracias querida Marlene vamos a dar la palabra a Armando Rodríguez quien también nos tiene información importante sobre este tema si gracias Antonio estos datos que presentamos en este reporte y nos ha ayudado a podría traducir Roberto en un contexto más entendible de que podría ser un poco difícil de entender la magnitud de esta información y la magnitud realmente de lo que estamos hablando respecto a esta pérdida de nuestro principal pulmón en toda la región que no nos damos cuenta realmente lo que estamos perdiendo lo que estos datos nos nos muestran es básicamente si ustedes quieren hacer una analogía sería como ya sabíamos este contexto sería como una radiografía ahora el médico nos pide un estudio un poco más detallado para poder enfocar las 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 medicinas la forma los remedios digamos para para poder realmente enfocar a la región y poder curar las heridas de los bosques entonces esta información que hemos generado tiende a tener ese detalle sobre dónde ocurren los incendios forestales y realmente dónde se originan y cuál es esta relación con la deforestación entonces este nuevo estudio muestra lamentablemente esa característica que el detalle de esta información llega a ese punto de básicamente mostrar el problema más focalizado sobre la pérdida de este gran ecosistema que tenemos nosotros compartidos y la otra mirada que nos permite trabajar en un ambiente colaborativo es que no se respetan fronteras es decir este problema también lo tienen nuestros países vecinos es decir las acciones que hagamos nosotros como país o como individuos también trasciende a fronteras es decir también va a impactar a los ciudadanos de Brasil Colombia y lo mismo de esa forma es decir lo que realmente se imparte en estos países nos va a afectar a nosotros entonces básicamente ver el todo para entender realmente el impacto que tiene estas acciones en nuestra región y han visto ustedes esa última video donde se ven las nubes que si ustedes tienen el cuidado de ver esta animación es como bombea este pulmón como libera la humedad a la atmósfera genera las nubes y nuevamente el agua cae de una región a otra entonces esta dinámica que tiene esta región que está relacionada con los ciclos naturales que están distribuidos por épocas porque por ejemplo al norte de la Amazonía en estos momentos están ya saliendo de la época seca nosotros estamos entrando a la época seca entonces estos ciclos se van a romper o sea vamos a tener una ruptura de estos ciclos donde nosotros proveíamos agua para este espacio en el norte y en el otro ciclo estos generaban la humedad que luego nosotros podríamos aprovechar entonces es algo real que se ha identificado no solamente nuestro estudio hay muchos estudios que pueden respaldar esto entonces realmente aquí es qué hacemos con estos datos lo tenemos los datos se han identificado estos problemas se ha podido hacer esta yo diría validación también con ir a la región y evaluar o recoger digamos cómo lo perciben realmente es esto lo que vemos de forma espacial es real o sea es como ellos también lo perciben y lo que hemos visto es que es de esa forma entonces de esa forma podemos cruzar digamos los dos los dos grados de información digamos uno tal vez más académico y otro más del día a día de lo que realmente uno percibe en la región y uno se da cuenta al cruzar esto que no estamos hablando de cosas diferentes que es lo mismo y que realmente lo que muestran estos datos es real y tendríamos que digamos tomar acciones respecto a esto no porque lo que ya han repetido también aquí en este conversatorio también es que esto ya se ha dado años anteriores no es algo nuevo pero aparentemente no estamos entendiendo o no estamos realmente dimensionando este problema porque lo que también nos muestran los datos es que esto se va a ir agravando no es algo que se quema en la época seca y pasa y luego la lluvia sino hay cosas que se relacionan y luego vamos a tener consecuencias que realmente vamos a pesarlas o sea que debíamos haber hecho algo y no lo estamos haciendo ahora es como si no estuviéramos aprendiendo de nuestros errores para tomar acciones y tratar de frenar esto que realmente es algo que nos va a afectar a todos no es algo que está ajeno no es algo que está lejano es algo que si nos va a tocar a nosotros y a nuestras generaciones nuestros hijos entonces que les espera que les estamos dejando como legado decir vamos a dejar la amazonía como tú decías en sabanas es decir no van a conocer los árboles no van a tener estos alimentos porque todo esto se relaciona también con la parte de producción entonces las áreas que se habitan para el cultivo de manera digamos muy expansiva no toman en cuenta eso que luego esta fuente de agua que utilizaban para el cultivo también se va a perder entonces una forma de mirar de un ámbito más amplio pero tratar de aterrizarlo a algo local para entender qué es lo que está pasando y bueno tomar acciones que eso es realmente lo que tiene este propósito de la información de llegar a ese punto perfecto gracias Armando pero esta situación no solamente pasa en la Amazonía es decir no solamente es de este siglo también está pasando en otros países como en Europa Estados Unidos donde los fuegos los incendios son cada vez más constantes más fuertes y están afectando la propia biodiversidad de estas regiones estamos destruyendo el planeta con cada vez más requerimiento de producción de alimentos más recursos naturales es una tendencia mundial querido Armando si correcto es eso lo que lo que comentas en este caso bueno solo nos hemos enfocado en la Amazonía esta condición se 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 repite en diferentes magnitudes también en el planeta entonces vamos perdiendo estos espacios que son naturales que nos proveen agua que nos proveen recursos que disminuyen la temperatura y como estamos viendo las imágenes no respeta fronteras entonces todo lo que sucede en la parte norte en Estados Unidos lo que sucede en África nos afecta y lo que hacemos en Amazonía que provee humedad también hacia estos otros continentes por el flujo del agua a nivel mundial tiene sus implicaciones tiene sus consecuencias a nivel mundial exactamente y bueno la idea también de este conversatorio es que además de la de la gente que conoce de la temática que se afina la temática también esta información pueda llegar a los tomadores de decisión es decir que ellos también valoren estos trabajos de las instituciones bolivianas y también internacionales como ser RISE y la vista nómadas que cada vez nos presenta reportajes muy interesantes pero para que se tomen pues acciones y ya no se esté con el tema justamente de seguir con el tema de la minería los hidrocarburos la ganadería que cada vez está más destruyendo este último rincón del planeta que nos provee el oxígeno vamos a leer algunas preguntas de la gente que está también participando en este conversatorio por ejemplo tenemos la participación de Rita Saavedra cómo pasamos del diagnóstico investigación información y noticias críticas a acciones de cambios estructurales y de efectivo control social si me permites adelante querida Marlene si justamente creo que este es el desafío nuestro interés es poder de estos análisis visibilizados llegar a la planificación a las políticas contamos con ordenamientos territoriales en el país que necesitan visibilizar a los incendios como una de las principales amenazas y también tomarse en cuenta todo este impacto que se genera justamente ahí el rol clave de seguir promoviendo las nuevas áreas protegidas existen corredores en toda la Amazonía corredores importantes para la biodiversidad que todavía no están conectados entre sí de hecho están conectados pero que no están garantizadas su conectividad entonces es ahí desde lo local con las con los municipios queremos llegar con esta información para sensibilizar sobre la dimensión y realmente la planificación en sus PTDIs incorporar esto como un tema que debe ser abordado para evitar estos desastres porque más allá de los datos son los impactos que se generan por los incendios pero también en lo nacional de notar un poco hacia dónde deberían ir nuestra mirada de los incendios pero y además a nivel ya global de que la Amazonía este ecosistema rico megadiverso está cada vez más frágil con tanto impacto y ahí es la llamada a la política global a realmente mayores esfuerzos porque no se trata sólo un nivel de cooperación se trata de salvar el planeta este planeta que nos permite respirar no sólo a los que habitamos la Amazonía sino a los otros continentes como ya lo mencionó Armando otros continentes dependen de la Amazonía entonces es una urgencia global por eso el trabajar de manera colaborativa como lo venimos haciendo en RISE nos ayuda a tener esta esperanza de que podamos incidir en políticas globales regionales y locales que este es nuestro mayor interés pero es un desafío que no es nada fácil no es sencillo y que también nuestros esfuerzos para evidenciar justamente la problemática se enfoca a que con ese con esa información los tomadores de decisión puedan realmente tomar las medidas más acertadas para lo que estamos atravesando en cambio climático ya no se trata solo de conservar todo el ecosistema la biodiversidad se trata de salvar la especie humana puede parecer dramático pero se trata realmente de mantener los medios de vida de la población que están en estos municipios porque es la gente que vive en estas comunidades la más afectada y la más impactada y las políticas tienen que cambiar para justamente frenar todos estos impactos perfecto Marlene también tenemos otra consulta de Rita Saavedra que dice cambios estructurales son urgentes la experiencia boliviana muestra estos últimos 20 años que los gobiernos de derecho o de izquierda igual privilegian los intereses económicos y ahora cooperativas microempresas megaempresas privadas presentan sus delitos ambientales como derechos ya han devastado sus tierras y ahora van por la amazonía tienen propuesta de acción contundente frente a gobiernos y empresas desde consumidores conscientes proponemos boicotear los alimentos chataba Antonio quiero sumar esta participación con la anterior hay que dar donde más les duele primero a los políticos esto se tiene que traspasar en los tiempos de elecciones por decir castigar severamente no aquellos que han estado a favor de la destrucción del planeta de los bosques los que han estado incentivando avasallamientos deforestaciones tráfico de tierras es un castigo absoluto en el voto esto tiene que sentirse es decir no tiene que existir un candidato que no tenga en su plan de gobierno la defensa justamente de la naturaleza creo que eso tiene que ser un punto muy muy importante y lo otro también a los poderes económicos es decir la deforestación ilegal la tala indiscriminada tiene que ser visto como un crimen ahora este hay quienes incluso se ufana o que brotan pecho y que dicen que estamos deforestando decenas o cientos de hectáreas y lo dicen como si estuvieran generando un beneficio enorme al planeta esto tiene que cambiar y lo otro también no se tiene que consumir aquello que provenga de bosques destruidos en Europa ya se están realizando algunas medidas por ejemplo que van a impedir que los productos que provienen de países que son deforestadores ingresen al mercado de la Unión Europea nos parece eso muy muy importante de verdad y obviamente tiene que pasar también por nosotros el ciudadano común si sabemos que tal empresa está produciendo o está engordando vacas con los bosques amazónicos o los bosques chiquitanos o del Chaco pues yo no lo voy a comprar creo que hace falta boicotear a todos aquellos que están destruyendo el bosque y boicotear lo digo en el mejor de los sentidos o sea esto lo tiene que ver tomar y considerar como un crimen o sea la destrucción de los bosques si es un crimen así es y también hay que mencionar que el tema del ecocidio lamentablemente no está penalizado en nuestro país pero que un grupo de expertos abogados están haciendo justamente una representación que esperemos que muy pronto tenga frutos lamentablemente al no haber estas penalidades no haber el delito justamente del ecocidio los gobiernos pasan por encima justamente las propias normas que ellos mismos elaboran entonces no hay una coherencia con lo que es el discurso de lo que es la madre tierra y las acciones en contra justamente de la madre tierra totalmente son 12 abogados que están trabajando a nivel internacional y de verdad que estamos esperando que todo eso pueda ya plasparse en hechos categóricos en sanciones que vayan a ser elocuentes y fijadas adicionalmente también quisiera comentar que me parece clave justamente todo el tema legal define todo el componente legal define el destino de la amazonía pero por el otro lado también nosotros mismos como ya lo habían mencionado ustedes la amazonía depende de nosotros de nuestro nivel de consumismo de hecho casi la mayoría visibilizamos que para tener desarrollo se tiene que eliminar el bosque se tiene que tumbar y este es un criterio bastante errado porque los bosques son proveedores de una infinidad de frutos silvestres plantas medicinales y eso lo han demostrado los territorios indígenas que han pasado mejor diríamos todo el tema de COVID con todo su conocimiento ancestral pero además con toda la riqueza de biodiversidad de especies que hay en todos sus bosques entonces es un paisaje tan heterogéneo la amazonía que nos brindan oportunidades para una bioeconomía de hecho debemos empezar a mirar los bosques en pie como la oportunidad para el desarrollo de los países amazónicos en Brasil ya están justamente fomentando estas experiencias de productos gourmet que hay en el bosque y que son alimentos únicos y que se sacan y se extraen del bosque y que tienen un precio importante al igual con los frutos silvestres y ya en Bolivia hemos empezado con el tema del azaí el calcao nativo pero debemos todavía fomentarlo mucho más entonces esto depende mucho del consumidor si hay mucha demanda para carnes para productos que originan la deforestación no va a cambiar si por un lado se cambian las leyes pero sigue el consumidor sin tomar la conciencia de realmente elegir productos que están atentando contra la amazonía por eso me parece tan pertinente lo que comenta Roberto de que realmente si los mercados tienen que cambiar tienen que enfocarse a un sistema donde no se tengan que eliminar los bosques donde se fomente una bioeconomía tan rica pero que la estamos eliminando si y además también el último decreto que ha sacado el gobierno que nuevamente apoya a los grandes productores de maíz de soya de sorgo pero que no tiene esa visión de la agricultura familiar que es justamente la que produce el alimento que viene de la de la amazonía de la chiquitanía y que tiene justamente esas propiedades nutricionales que mencionaba Rita también el azaí el majo el copo azul el cacao y cómo se transforma la castaña y todos esos productos entonces seguimos con esa visión extractivista de destrucción de los bosques a partir justamente de estos cultivos monocultivos que básicamente ahora están pidiendo incluso la apertura de semillas transgénicas desde la Argentina hay una un elemento los bolivianos estamos subvencionando la deforestación a través del diésel cuántos litros consume una oruga para deforestar una hectárea de bosque y ese diésel que consume la oruga está siendo subvencionado por nosotros por todos los bolivianos punto 2 mucha de esa deforestación se concreta gracias a créditos que dan los bancos y no es poca plata yo me pregunto los bancos preguntan a ese empresario que va les toca la puerta le dicen voy a deforestar preguntan a ver usted va a deforestar la amazonía es tierra de vocación forestal hace esas preguntas yo creo que las puertas de los créditos bancarios también tienen que cerrarse aquellos criminales que están desforestando los bosques que no son de vocación agrícola perfecto roberto vale la pena realmente también el aporte no rita saavedra minería ilegal alto uso de mercurio y otros metales tóxicos ganadería y agricultura tóxica transgénica mega infraestructura corrupta inmobiliarias financieras narcotráfico son sólo algunas de las causas de la destrucción de la amazonía continental a esto debemos enfrentarnos Wendy Tejeda ¿qué acercamiento ha tenido con esta información con el gobierno central? y si hubiese ha sido así ¿cuál es la respuesta? ¿Hubo algún tipo de acercamiento con algún ministerio con alguna entidad gubernamental? Sí, bueno en la fundación venimos trabajando para justamente porque también los gobiernos tienen sus equipos técnicos que desarrollan toda esta información y a un nivel técnico sí ha habido como el acercamiento para justamente ver las sinergias porque en el monitoreo en tiempo casi real puede ser clave justamente en la época de los incendios para el combate ¿no? pero más allá de esto ya prácticamente ha sido más complejo ya poder en otro tipo de estructura o en otro tipo de análisis ¿no? entonces a un nivel de información sí lo compartimos no solo de hecho no solo con gobierno nacional con gobierno departamental el trabajo es bastante estrecho entonces Armando que ha desarrollado toda esta plataforma de Satrifo justamente coordina directamente con las autoridades porque realmente cuando viene la época de los incendios requiere aunar esfuerzos de todo tipo ¿no? y el componente político es clave para justamente la tensión de las emergencias pero cuando terminan los incendios termina la planificación para el manejo integral del fuego que viene trabajando la fundación con distintos actores a diferentes escalas ¿no? pero ya obviamente a nivel nacional sí amerita mucho más esfuerzos es mucho más complejo y al nivel de la Amazonía también comentando ya con otros por ejemplo colegas en RALS en Brasil ha sido bastante complejo de hecho están en un momento difícil los territorios indígenas que están muchos en Brasil atraviesan justamente o están afrontando la construcción de mega obras y ese es el trabajo bueno de sociedad civil que venimos haciendo ¿no? evidenciar la problemática para que a base de los argumentos técnicos podamos incidir en que las cosas puedan cambiar para mejor muchas gracias Marlene José Alfredo Soria AUSA muchas formas de vida se encuentran en vías de extinción ¿cómo el factor cultural influye en el futuro de la Amazonía? sí definitivamente yo creo que es una de las claves de hecho los territorios indígenas que han nacido y vivido siempre ahí tienen una cultura forestal miran al bosque y tienen un conocimiento ancestral tan rico que lamentablemente también la poca atención que hay en estas zonas que cada vez los territorios indígenas se han quedado marginadas muchos de estos espacios no cuentan con agua potable servicios básicos y muchos jóvenes de estos territorios se van a las ciudades y este valor cultural esta cultura forestal de cómo entender a la Amazonía cada vez se está perdiendo también porque la población cada vez emigra a las ciudades porque no hay mucha atención en estas áreas y por supuesto el tema de que la migración y la gente que llega a áreas de bosque pero que no ha tenido esta cultura no ha nacido tiene otra forma de mirar tiene otra forma de mirar al bosque termina eliminándola termina tumbando y porque tiene otra forma entonces de ahí que también queremos nosotros aportar de que la Amazonía necesita ser vista con esta forma de cultura forestal porque los bosques son altamente productivos no solo los necesitamos para afrontar el cambio climático sino para la economía el valor maderable que tienen muchas especies y las opciones como el manejo forestal los productos no maderables que son tan ricos están ahí como oportunidades y prácticamente los territorios indígenas han sabido aprovechar desde cientos si no miles de años todo este valor que tiene la cobertura forestal de la Amazonía y que lamentablemente se está perdiendo por la migración hacia las ciudades porque hay menos oportunidades en estas áreas y están quedando marginadas y cada vez más vulnerables perfecto muchas gracias querida Marlene vamos a justamente a ir cerrando el conversatorio con las conclusiones vamos a comenzar con Roberto para que nos diga las impresiones acerca justamente de este interesantísimo reportaje los datos que hemos compartido con la gente adelante querido Roberto gracias Antonio yo me quedo con con ese despertar que ocurre en la sociedad cada vez que nosotros entregamos un nuevo trabajo cuando presentamos una nueva historia en esta vorágine enorme y una hiper saturación de información porque en el mundo se produce información cada milésima de segundo no entonces realizar trabajos como estos a través de una información tremendamente sustentada y científica como ha realizado la RAI es muy muy importante y entregársela a la sociedad para que la interprete para que la conozca para que la sufra también porque es una realidad que si uno la sufre pero sobre todo para no perder la esperanza y para que a pesar de que ya se está llegando a ese punto temido de no retorno todavía existe por ahí alguna rendija de esperanza y que podemos hacer un montón de cosas las historias los reportajes de investigación cuando nacen pues a diferencia de la noticia hacen su vida y este es el caso el caso de salvar a la Amazonía o morir pues está haciendo su vida ha tenido una repercusión muy importante no solamente a nivel Bolivia sino a nivel internacional y entonces ahora ya no pertenece a nómadas sino pertenece con todo este apoyo importante de la RAI pertenece al ser humano pertenece a la humanidad ahí están las cifras están los estudios están las historias y solamente nosotros tenemos que leerlas tenemos que compartirla comentarla interpretarla y sobre todo tener acciones desde lo pequeñito como bien dijo Marlene yo desde el lugar en el que sí me puedo sentir como un grano de arena pero puedo hacer muchísimo hasta por ejemplo no comprar a alguien que está deforestando el bosque o al momento de emitir mi voto voy a decidir por quién lo voy a hacer pero además voy a sumarme voy a unirme a una comunidad que ya no soporta que ya no aguanta que esto siga así el reportaje de investigación y la crónica tienen un carácter de rebeldía yo estoy rebelde porque no estoy de acuerdo por la forma como se está destruyendo el mundo y de esa manera nosotros a través de nómadas intentamos dar nuestro gran aporte para poder contar porque todo esto se lo tiene que saber se lo tiene que entender y se tienen que tomar medidas urgentes y lo antes posible Muchísimas gracias querido Roberto y el título salvar la amazonía o morir parecía un nombre exagerado pero no con estos datos y con esta información realmente estamos a punto de colapsar querido Armando ¿cuáles son tus conclusiones acerca de este conversatorio? Sí yo también me quedo con la esperanza de que va a cambiar o sea ya sabemos hacia dónde vamos con nuestras acciones y seguramente vamos a tratar de cambiar el rumbo para no llegar a este punto en el cual luego seguramente podríamos arrepentirnos ¿no? de lo que vamos a ocasionar para principalmente las generaciones que vienen bueno nosotros vamos a continuar generando información porque tenemos esa premisa de conocer para conservar tenemos que saber lo que tenemos y realmente saber qué es lo que tenemos que mantener como patrimonio para aquí la verdad para nuestras futuras generaciones y esto realmente sobre la deforestación los incendios es una temática que la hemos identificado como prioritaria a la cual debemos nosotros atender generando información generando conocimiento y también apoyando a las comunidades que son las primeras a las cuales se afecta con estas actividades y luego esto va trascendiendo hasta llegar a un punto como ya lo habíamos mencionado del global de todas nuestras acciones entonces es algo que lo hemos identificado que vamos a seguir trabajando y esperamos con esta esperanza que vamos a poder minimizar por lo menos nuestros impactos que se ven con esta información querido Armando este año cómo ves que va a ser el tema de los incendios vamos a tener un año más húmedo más seco vamos a tener el mismo comportamiento del año pasado o de otros años aparentemente con los datos que estamos haciendo seguimiento en las condiciones climáticas este año aparentemente va a ser más seco entonces con la relación que tiene la vegetación seca el incremento de temperaturas con la recurrencia de los fuegos de los años pasados probablemente también tengamos una situación crítica lo que sí estamos en un punto en el cual deberíamos ya empezar a tomar algunas acciones de forma preventiva y no reactiva es decir cuando no esté ya el fuego en el bosque sino anticipar estas acciones para minimizar los impactos porque es una realidad de que los incendios se van a dar pero podríamos nosotros tratar de minimizar estos impactos en nuestras regiones estamos a tiempo todavía estamos fortaleciendo estas acciones de primera respuesta en las comunidades para que si se dan estos eventos se pueda de forma temprana minimizar los impactos pero es algo que debemos trabajar de forma coordinada conjunta para que realmente sea efectiva entonces estamos tratando de llegarse a ese punto y esperemos realmente que este año no sea un año crítico como los picos de áreas anteriores que hemos tenido en nuestra historia por lo menos claro exactamente y ahora también hay que puntualizar que los incendios no solamente pasan en nuestro país o sea que no es una cosa interna ahora tenemos el tema transfronterizo es decir viene de Paraguay viene de Argentina viene de Brasil si correcto si se ha estado haciendo unas reuniones justamente de coordinación transforteriza con nuestros países que mencionas justamente para que si se dan los eventos en estas proximidades se tenga como una una hoja de ruta para poder actuar de forma preventiva en estas regiones y también de forma reactiva en el caso se den estos incendios entonces es algo que se dan en estas regiones principalmente en la frontera con Brasil y Paraguay entonces se han tenido estas reuniones para tener una vía de coordinación en estos incendios entonces si es algo que también estamos trabajando en la fundación y veremos este año cómo va con esta iniciativa también muchas gracias querido Armando tus palabras de conclusión querida Marlene gracias Antonio evidentemente quizás para para tu audiencia hemos tocado un escenario catastrófico para la Amazonía pero sí quiero dejarlos de que podemos cambiar esta realidad hace cinco años hablábamos en la Amazonía de estrategias de conservación hoy tenemos que hablar no sólo de conservación sino de restaurar y reparar la Amazonía y en este restaurar y reparar cada ciudadano realmente puede hacer mucho puede hacer muchísimo mucho más de lo que puede imaginarse entonces la capacidad que tienen los ecosistemas para regenerarse es importante pero lo más fundamental es que tomemos la conciencia de que nuestras actividades nuestra huella ecológica mientras más agresiva sea pues va a acelerar este destino de la Amazonía que acabamos de ver entonces sólo quiero invitarlos a que con este conversatorio podamos ponernos la meta personal de cambiar esta realidad porque cada uno de nosotros puede sumar a lo positivo y es desde nuestro barrio que tiene la placita sin árboles desde que no quemamos la basura tratamos de reducir contaminantes a la atmósfera tratamos de reparar el espacio en el que estamos y creo que es posible cambiar todo esto y tenemos que empezar a ponernos en campaña de reparar y restaurar la amazonía y pero por supuesto también con la conciencia de que debemos frenar y hacer cambios importantes porque ya ya no hay mucho tiempo entonces yo agradezco mucho tu espacio e invito a cada uno de los que nos han acompañado amablemente de que cada uno podemos sumar para mejorar gracias querida Marlene definitivamente no todo está perdido hay todavía un poco de margen de tiempo para poder hacer revertir esta situación y eso depende de nosotros y de nadie más a partir del cambio de uso de actitud de hábitos de consumo pero también de poder compartir esta información con la gente con la comunidad principalmente para que puedan cambiar justamente muchísimas gracias queridos amigos recuerden que este conversatorio se va al canal de youtube de la voz de la naturaleza compartan vean justamente estos datos para que la gente pueda tener una información importante y valiosa muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana con otro conversatorio gracias amigos muchísimas gracias chau chau gracias chau chau un abrazo chau 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 Gracias.